Si tú te lo crees, yo también me lo creo. Yo soy solo para ti. De más, bebé, esta noche soy tu jevo. Vamos a chingar viendo Netflix. Un saludo bien especial de parte de Brighteado para One Hits TV. Te lo dice el baby a la baby, ya tú sabes papi, Cartel Records. Hola que tal amigos, yo soy Vlado Sainz y aquí estamos en One Hits TV con uno de los artistas pilares de la música trap. ¿Cómo está mi hermano Brighteado en la casa? Un placer estar esta noche con ustedes aquí, súper contento, con el cariño y con el clima de aquí, la comida. Estoy súper a gusto con todo esto que está pasando aquí. Y ahora que has estado ya casi un día entero aquí en Barcelona, ¿cómo has visto el ambiente aquí en esta ciudad? Mira, ayer llegamos y descansamos por la noche, nos fuimos a caminar, a comernos algo y nada, me gusta mucho. Estábamos en Tenerife y de Tenerife cogimos para acá y súper tranquilo aquí. La gente, el carisma, la comida, me gusta mucho esto aquí, la primera vez que estoy aquí con ustedes y estoy que no me quiero ir. Oye, yo sé que ya estarás cansado de que te pregunten esto, pero ¿cómo empiezas tú en esto de la música y cómo llegas tú a esta gran empresa que es el Cartel Record? Pues mira, yo para los que muchos no lo saben, pero yo la primera canción la grabé a los 12 años, so que paré hasta los 18, que fue que grabé la primera canción profesionalmente en un estudio y nada, seguí haciendo mis canciones sin sacarlas apenas. Estaba grabando las canciones, las guardaba, las primeras dos canciones que saqué y ya en la tercera canción pues logro llegar a donde Ari Yankee a través de esa persona que está ahí, que es mi romano y el Ryan, me llevó donde él y escuchó mis canciones y pues nada, un día estábamos, un día me llamaron, mira este, para que vengas aquí un momento, para que el DIY está aquí para que escuche las canciones y se las llevé. Escuchó la primera canción y pues se quedó ahí escuchándola hasta el último minuto y me dijo ¿qué edad tú tienes? y ¿cuál es tu nombre artístico? y yo seguí hablando con él un ratito y me dijo apunta, dame tu número que voy a apuntarlo para llamarte, como en una semana te voy a llamar y yo, no me va a llamar nada, eso me embuste. Pero eso es como que te dicen, bueno ya te llamaré, eso casi siempre dicen ¿no? Sí, me fui sin esperanza en verdad y me llamó, me llamó como a las dos semanas y me abrió las puertas del estudio y hasta el sol de hoy ya tenía tú me enamoraste en la calle, ya tenía como dos canciones de trap sonando, se me dio la oportunidad, me abrió las puertas ahí en la compañía y gracias a Dios pues hasta el sol de hoy no hemos parado, desde que empecé con él no he parado ni un minuto. Y nosotros te hemos conocido aquí en España y en nuestra radio que empezamos a sonar Bray Tiago por primera vez, fue con el tema Bebé que también hiciste remix con Dae Yankee y Nicky Jan, ¿cómo creaste tú esta canción y cómo llegaste a Nicky Jan también? porque Nicky Jan ahora mismo es uno de los pilares del género urbano. Pues mira, ese fue el primer reggaetón y el primer sencillo como tal, porque como todos saben yo salgo de la generación del trap, pero en realidad lo que Bray Tiago hacía en el estudio era reggaetón, ya que estaba haciendo reggaetones decido soltar mi primer sencillo reggaetón que es lo que Bray Tiago también hacía ya desde cuando nadie me conocía lo que yo grababa en el estudio era reggaetón, lo que pasa es que la vuelta del trap en Puerto Rico fue muy grande y pues se me dio la oportunidad por el trap, arranqué por el trap pero también yo hacía reggaetón. Entonces la canción dio tanto con la fanaticada joven que yo traigo que Dary Yankee me dijo vamos a hacerle el remix y yo creo que Nicky cae aquí con nosotros y a Nicky le encantaba la canción desde antes que la había escuchado ya, que nos había dicho que le gustaba la canción solo le presentamos el proyecto de hacerle el remix y nos dijo que sí y todo un éxito la canción de verdad, un fracatán de millones de play en las plataformas digitales, en YouTube estoy súper contento y agradecido con esos dos pilares que me dieron la oportunidad de hacer un tema con ellos y yo siendo un exponente nuevo. Si tú te lo crees, yo también me lo creo y yo soy solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a chingar viendo Netflix Es súper difícil llegar a tener un tema con esos dos grandes artistas juntos y también es súper difícil pegar un ritmo nuevo que es el trap que ha ido evolucionando aquí en España y ahora es uno de los géneros que está liderando las listas aquí en Spotify ¿Cómo empiezas tú a hacer trap? Mira pues yo, como todos saben, el inicio del trap fueron dos canciones en Puerto Rico fue Esclava y Tú me enamoraste esas fueron las dos canciones que salieron en Puerto Rico primero salió Esclava y yo salí ya en la segunda canción yo salí de trap fue un movimiento que creció de la calle, que creció entre los jóvenes, entre los chamaquitos como digo yo ya los artistas grandes estaban establecidos ya sonar la radio pues para nosotros no era muy... no era fácil porque no llegábamos a ese nivel, ¿entiendes? también había que invertir dinero en las canciones, eso tampoco nosotros podíamos empezamos a piratear las canciones por SoundCloud en Puerto Rico y los chamaquitos de las escuelas, de los barrios empezaron a escuchar un nuevo movimiento porque el trap sale de artistas jóvenes como ellos y sale de lo que la gente quiere escuchar ya el reggaeton estaba muy comercial, ¿entiendes? y nosotros en el trap empezamos a hablar de lo que la juventud quiere escuchar lo que la gente quiere escuchar cuando van a la discoteca y se dan dos cervezas y un trago quieren escuchar lo que está pasando en la juventud y por eso fue que yo entiendo que el trap explotó tanto porque ya había una juventud que estaba, y una generación que estaba, que quería música o sea, caras nuevas, voces nuevas, artistas nuevos y de ahí es que salimos todos nosotros nacieron como cinco artistas y de ahí entonces salieron los otros que ya mucha gente los conoce que están mundiales y pues hasta el sol de hoy el movimiento no ha parado mucha gente decía, no, eso va a ser de un ratito, no, eso es una moda, eso va a ser pasajero ya el trap está ya casi en los premios y estamos con los verdaderos números casi todas las canciones nuevas que han salido que tienen los números cuatrocientos, quinientos millones de views son de trap, ¿entiendes? que el movimiento va y sigue creciendo y cada vez más y más y más, eso no va a parar el movimiento está muy fuerte, que artistas que cantan pop sean, como también fue Elvis Crespo que hizo un trap, Shakira empezó a ser trap, Maluma que ha sido como un pop reggaetón también se metió a ser trap y ahora hace poco yo vi una noticia de que Carlos Vives está hablando mal de esta música diciendo que es una música pornográfica ¿qué opinas de estas personas que a lo mucho van entrando al trap pero no son de este estilo? mira, yo entiendo que cada cual tiene su opinión sobre la música, sobre el trap entiendo que hay que respetar, como mismo se le respeta a él el tipo de música que hace hay que respetar el tipo de música que los demás hacen porque muchos artistas como yo nos buscamos el pan de cada día y llevamos un plato de comida a nuestra familia con esta música, ¿entiendes? y que cada cual escuche lo que quiera escuchar, si tú quieres escuchar música que no hable mal o música cristiana, lo que tú quieras escuchar, tú lo buscas en Spotify, buscas en Youtube si tú quieres escuchar música un poco más explícita pues tú buscas el trap eso es para los gustos de los colores, si a él no le gusta o a otra persona no le gusta yo entiendo que es muy fácil no escucharlo y es como todo, yo respeto su opinión y espero que todo el que no apoye el movimiento del trap respete que nosotros pues tenemos un movimiento y nos buscamos nuestras habichuelas con este movimiento y es un movimiento que nos ha costado muchísimo a mí y a mis colegas llevar al nivel donde estás yo respeto la opinión de todo público siempre y cuando no nos falten el respeto si tú te lo crees, yo también me lo creo, yo soy solo para ti es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a chingar viendo Netflix Tremendo estilo que es el trap aquí, súper pegado en todas las listas de Spotify lideran como el artista que es líder aquí en España es Bad Bunny y él tiene una canción contigo que se llama Netflix que aquí ha rompido desde que salió y tiene más de 100 millones ya en Youtube y un montón de billones también en Spotify ¿Cómo llegaron a esta canción? ¿Cómo la crearon? Mira, esta canción yo se la presento a él justamente en el video de Me Mata de la canción de Me Mata que fue la primera canción que yo grabé con él y pues en el video estábamos hablando de música y hablando de unas cosas y yo le dije mira tengo una canción que yo creo que sería un palo tú y yo porque es un concepto muy diferente, como todos saben él sale con un estilo nuevo él sale con un flow diferente, yo creo que esto es lo que está pasando y nadie lo ha llevado a una canción cuando tú tienes un novio, tú tienes una noviecita, un jevita, una jevita y lo invitas a ver película ¿entiendes? eso es una excusa para pasar un buen rato con él, ¿entiendes? o con él y pues yo le dije, le expliqué el concepto de la canción, él me entendió y me dijo ya lo es verdad, yo lo he hecho, a mí me ha pasado y a mí también por eso es que yo creo que a mucha gente también le pasa, vamos a hacerla y la hicimos y bueno la grabamos, le hicimos el video y la canción estuvo como tres meses ahí y viendo cuando la sacamos y la soltamos, era un super éxito, tiene ya va para 115 millones de views este... es un mundial casi sí, ya está certificado como disco de platino eso que el público lo aceptó este... Bad Bunny fue para mí, de la generación de todos nosotros, fue el último que salió porque ya después de Bad Bunny si se fijan pues... hay artistas en Puerto Rico que están saliendo ahora que de pronto la gente acá, o sea cuando esté mundial los van a conocer pero de los artistas así que explotaron mundialmente y se pegaron duro, duro, duro Bad Bunny fue el último y de los más que está rompiendo ahora mismo, de verdad que mi respeto y la canción todo un éxito, de verdad, espero en algún momento unirnos de nuevo y hacer otro palete Oye, y también hemos visto, yo te seguíamos mucho en las redes sociales hemos visto que vas a hacer canciones con Jonesy que también se está entrando aquí fuerte en las radios y en las emisoras de aquí de España también con Cosculluela, Ozuna, hemos visto que vas a sacar un remix de una canción tuya ¿Qué se viene con ellos? Mira, la canción de Jonesy como me acabas de mencionar estamos pautados para soltarla esta semana aquí estando con ustedes se supone que ya este fin de semana soltemos la canción este, es un tema súper, súper diferente y yo estoy seguro que va a haber mucho de que hablar porque el chamaquito tiene un flow muy él salió con el trap que es el que pompea en los shows que es el que, entiende, el chamaquito está trayendo un concepto nuevo lo apoyo porque viene de abajo o sea, es un chamaquito que está saliendo y está representando el trap y él viene de abajo y por eso fue que me gustó mucho y lo conozco desde el principio y siempre tuvimos algo como que mira, vamos a colaborar, vamos a hacer algo pero como él tenía sus cosas y yo tenía mis cosas pues nunca nos habíamos podido unir pero nos unimos y montamos un palo y con Ozuna tengo un tema que vamos a sacar y con Cosculluela que es el remix de Luna y tengo otra sorpresita en el remix así que pendiente que ya mismo ese remix también va para la calle igual de Yonzi y detrás de una remix para la calle Tremendos temas que van a salir de la mano de Braithiago aquí en Guangis también estaremos pendientes para estrenar el tema de Yonzi y también queremos hablar un poquito de la situación que está pasando en Puerto Rico tú sabes formas de ayudar la gente que está aquí en España cómo puede ayudar o dónde se tiene que dirigir sabes algo de esto y también que dejo un mensaje de apoyo a todas esas personas que están sufriendo en Puerto Rico No mira, para las personas que quieran aportar, ayudar muy pendiente a las cuentas de los artistas casi todos nosotros estamos posteando, reposteando las cuentas donde se pueden ayudar, los envíos cómo se puede ayudar de las distintas maneras las redes, los artistas de Puerto Rico y los artistas mundiales están dejando saber cómo se puede ayudar y Puerto Rico es un país que la gente se apoya mucho la gente, estemos en buenas o en malas siempre estamos unidos yo sé que nos vamos a levantar de esta yo pasé la tormenta con mi familia el huracán lo pasé con mi familia esa semana estuve casi una semana y media en Puerto Rico no tuve comunicación en las redes pero estuve con mi familia yo creo que fue el mayor tiempo que pasé con mi familia junto que hace tiempo no pasaba tiempo con mi familia y así me vino muy bien y dentro de todo ayudamos o sea yo no lo posteé en las redes pero ayudamos a muchas personas que necesitaban en el momento vecinos, allegados que necesitaban que uno le diera la mano y yo creo que en Puerto Rico tanto como yo y muchos artistas que están haciendo lo mismo así que yo sé que nos vamos a levantar de esta y a toda la gente de Puerto Rico que me esté viendo ellos saben que de ahí yo salí y ahí está mi corazón, ahí está mi familia que yo siempre voy a estar aquí para lo que mi país necesite para lo que mi gente necesite de aquí también mandamos apoyo a todas las personas que están sufriendo en Puerto Rico y también estaremos posteando en las redes formas de ayudar para esa gente que lo está pasando mal también comentar a la gente que es lo que se viene nuevo de Brighteago que piensas hacer de cara a lo que queda de año y el 2018 Mira, ya estamos en octubre quedan dos meses, tres meses para que se finalice el año ya vamos a soltar el tema con Jonesy luego viene Luna Rimi y luego viene mi sencillo que es para cerrar el año cerramos el año arrancando el 2018 se supone si él lo permite que en enero o febrero ya tengamos el disco ready para salir que viene mi disco por ahí también así que todos los fanáticos de Brighteago, de la buena música tienen que estar pendientes a las redes de Brighteago tienen que estar activos que venimos con un discaso les prometo un disco de respeto para la historia Se viene el disco de Brighteago tienen que estar pendientes de sus redes sociales y antes de terminar esta gran entrevista quiero que mandes un consejo a todas las personas que quieren empezar en esto de la música Mira, yo vine de abajo como yo siempre le digo a mis fanáticos yo vine de abajo y yo salí de una familia que mi mamá nos crió a mí y a mis tres hermanos solitas y yo digo que no importa sea en la música, sea en el deporte sea en un trabajo, sea en lo que tú quieres ser estudiando en la universidad que nunca dejes de perseguir lo que tu corazón te dice lo que tú crees que te va a llenar como persona hay muchas cosas que yo hice antes de la música que sí me gustaban pero no era algo que me llenaba sobre la música es lo que a mí me llena que yo ahora mismo yo no estoy trabajando o sea ir a un show, ir al estudio, hacer una entrevista para mí no es un trabajo porque yo me lo disfruto o sea que tú tienes que buscar siempre que te sientas bien contigo mismo y que te disfrute lo que estás haciendo y que no te quite, que no te quite porque hay personas que vienen de donde menos tú te lo piensas y salen de abajo para arriba y llegan a ser grandes en la música, en su trabajo, con sus negocios así que le echen ganas encima Yo te quiero agradecer por haber estado con nosotros y saludarte otra vez y que tengas un buen show aquí en Barcelona manda un saludo para todas las personas que nos ven en One Hits Oye, un saludito para todas esas personas que están viendo esta entrevista no se lo pueden perder, vamos a romperlo hoy en Barcelona y ustedes saben, pendiente siempre a las redes Braithiago Esto ha sido la entrevista de Braithiago, síganos en One Hits TV Si tú te lo crees, yo también me lo creo No, yo soy solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a chingar viendo Netflix